Bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Pueden tomar asiento por favor. Estamos en vigo ya. Buenas noches. A continuación, palabras a cargo de la ciudadana Tibisay Lucena Ramírez, presidenta del Consejo Nacional Electoral de la República Bolivariana de Venezuela. Muy buenas noches. Queremos, como siempre, en el Consejo Nacional Electoral ya a esta hora dar este primer boletín para dar cuenta de las ganadoras y ganadores de esta Asamblea Nacional Constituyente. Antes de dar los resultados, queremos en primer lugar agradecer a los hombres y mujeres del poder electoral que trabajaron con gran ahínco, con gran esfuerzo día y noche en estos tres meses para hacer posible que las venezolanas y los venezolanos pudieran en el día de hoy ejercer su soberanía, expresar su voluntad a través del voto. No fueron pocas las dificultades que atravesamos y en el día de hoy es justo decirlo para hacerle un reconocimiento a todas las personas que trabajaron con gran ahínco durante todos estos largos meses. Incluso amenazas de todo tipo, incluso hasta en el día de hoy tuvimos dificultades que afortunadamente pudimos superar. En segundo lugar, también queremos agradecerle a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana con quien trabajamos en conjunto. Estuvimos trabajando de la mano durante todo este tiempo para asegurar la tranquilidad del evento electoral. El balance es extremadamente positivo. Es muy positivo porque como siempre decimos, ganó la paz. Cuando gana la paz, gana Venezuela. Estuvimos muy pendientes, como dijimos, para asegurar que a pesar de la violencia, a pesar de las amenazas, las venezolanas y los venezolanos pudieron expresarse. Por supuesto, nuestro mayor agradecimiento, nuestro mayor reconocimiento es a todas las venezolanas y los venezolanos. No solamente aquellas personas que fueron a votar, sino incluso aquellas personas que no fueron a votar y se negaron a la violencia y se quedaron en una participación pasiva, democrática, sin violencia, en donde, como hemos dicho, ganamos todos dentro del marco democrático. Así que felicitamos al pueblo todo de Venezuela por esta maravillosa jornada, por esta maravillosa participación que por momentos, especialmente en horas de la noche y durante muchas veces en el día, nos recordó aquellas largas horas en que las venezolanas y los venezolanos votaron en el 2004 masivamente. Podemos decir que hubo zonas, incluso algunos municipios, en algunos estados como el estado de Mérida, que aún a las 10, 10 y media de la noche, las personas estaban votando. Porque tuvimos que abrir y reubicar algunos centros para evitar la violencia y darle acceso a esas personas que con gran paciencia y con gran valentía lograron votar prácticamente desde horas de la tarde, una vez derrotada la violencia focalizada en algunos de esos municipios. A todas esas personas, de verdad, felicitaciones por esta gran jornada, esta demostración de este espíritu indoblegable y democrático del pueblo todo de Venezuela. Queremos también recordar que la elección indígena es este martes primero de agosto que se va a hacer en las distintas regiones, es decir, que todavía nos queda la elección de los ocho constituyentes indígenas. Asimismo, queremos hacer una especial mención inusual, porque esta ha sido una elección extraordinaria, inusual, distinta en todos sus sentidos y como una forma de reconocimiento, un grupo de personas que no podían votar en el poliedro porque lo advertimos muchísimas veces que no podían votar allí de otros estados. Sin embargo, muchas personas se quedaron hasta el final prácticamente hasta hace poco y nos firmaron que no tiene validez de voto, por supuesto, pero tiene la validez de la voluntad, tiene la validez del deseo férreo de querer votar y que no pudieron hacerlo. Fueron cerca de mil quinientas personas que nos firmaron y nos dijeron no podemos votar, pero por lo menos déjennos expresar, déjennos decir que nosotros también nos hubiese gustado votar y por diferentes circunstancias no pudimos hacerlo. Para estas personas, al igual que muchas otras que no lo pudieron hacer, también un especial reconocimiento. Queremos decir también que, bueno, esta extraordinaria participación inesperada pero preanunciada con un simulacro, con una participación sorpresiva, queremos decir, tenemos la participación del 41.53% del padrón electoral de Venezuela. Para un 8.89, 8.089.320 venezolanos que se pronunciaron en relación a la oferta electoral para la Asamblea Nacional Constituyente. Fue una votación tan alta, tan sorpresiva en el sentido que pensamos incluso que debido a las amenazas, a las trancas, a las dificultades que fueron superadas y la participación masiva nos permite decir en este momento que tenemos adjudicables y no quisimos retrasarlos hasta tener todos los cargos adjudicables porque muchos de ellos, aún la tendencia no es irreversible. La tendencia para los sectoriales todavía no es irreversible porque hay muchos que son todavía muy pegados, el primer candidato con el segundo candidato. Vamos a leer las ganadoras y los ganadores territoriales en las capitales de municipio. En el distrito capital, municipio libertador bolivariano, quedan adjudicadas Silia Padela Flores de Maduro, Delcy Eloína Rodríguez Gómez, María Iris Varela Rangel, Jesús Germán Faría Tortosa, Juan Carlos Alemán Pérez, Luis Rafael Durán Gamboa, Ángel Eduard Rivas Riva, Estado Anzuategui, Aristóbulo Isturi Almeida, Nígel del Valle Barroleta Carvajal, Estado Apure, Germán Eduardo Piñate Rodríguez, Héctor Orlando Zambrano, Estado Municipio Girardot del Estado Aragua, Ricardo Antonio Molina Peñalosa, Roque Valero Pérez, Municipio Eres del Estado Bolívar, Rubén Eladio Pinto, Victoria Mercedes Mata García, Municipio Valencia del Estado Carabobo, Francisco José Ameliat, Juan Carlos Otaiza Castillo, en el Estado Cogedes, Erika del Valle Farías, Jorge Adrián, Chatrilla Pérez Jiménez, en el Estado Falcón, Víctor José Clark Boscán, Ana Carolina Brea de Cova, en el Estado Lara, Carmen Teresa, Meléndez Rivas, Luis Jonás Reyes Flores, en el Municipio Libertador del Estado, Mérida, Jason José Guzmán Araque, Simón Pablo Figueroa, en el Estado Maturín del Estado, en el Municipio Maturín del Estado Monagas, Diosdado Cabello Rondón, Ernesto Javier Luna González, en el Municipio Arismendi del Estado Nueva Esparta, Anthony Rafael Coello Bello, Mayra Josefina Velasque López, en el Municipio Maracaibo del Estado Zulia, Willy Jackson Casanova Campos, Fidel Alejandro Madroñero González, en el Municipio Vargas del Estado Vargas, Ramón Darío Vivas Velasco, Juan Alejandro Iriarte Ortiz, en los próximos 15, 20 minutos, comenzaremos a bajar para leer a medida que se van despegando las sectoriales, para que los vayamos adjudicando y leyendo para el conocimiento de toda la colectividad, que sabemos que están esperando, y no quisimos dejarlos esperando mucho más, sino que ir avanzando resultados a medidas que van saliendo. Estos resultados van a ser y están siendo publicados en la página del Consejo Nacional Electoral. Muchísimas gracias. El Consejo Nacional Electoral agradece a los medios de comunicación por la cobertura brindada. Ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión. Gracias por su atención. Sigamos haciendo parte. ¡Gracias por su atención! ¡Gracias! ¡Gracias por su atención! ¡Gracias!